Como Mesa de la Universidad presentamos una nota pidiéndole al Consejo Superior la autorización para corregir la bandera de la comunidad LGBT en alguna parte visible de la universidad. ¿Puntualmente cómo surgió la iniciativa? La iniciativa la venimos presentando hace un par de años ya, puntualmente para el 28 de junio, que es el día que se conmemora el orgullo, digamos el día del orgullo. Recordamos la revuelta de Stonewall, que fue una brutal represión que vivió la comunidad LGBT en Nueva York, en un boliche particularmente. Ese es el contexto del 28 de junio. ¿Qué significado tiene? ¿Colocar la bandera? ¿Que sea visible? Por lo menos simboliza la presencia y la lucha continua, ¿no? Más que eso no es, sin embargo es bastante importante que la colegamos y que la gente nos vea y nos reconozca, digamos, no particularmente a nosotros como organización, sino a la comunidad. Justamente como comunidad, ¿advierten que se necesita profundizar esos caminos de apertura de puertas, de aceptación de diversidad? Sí, yo creo que desde mi punto de vista lo necesitamos mucho más que antes porque se ha retrocedido un montón en estas cuestiones. Como dije en el consejo, derechos tenemos, sin embargo no se cumplen o no los respetan si se quiere y creo que necesitamos lamentablemente de nuevo volver a alzar la voz y pararnos y decir que acá estamos y que exigimos respeto. Hace algunos años cronicamos la presencia en esta universidad de algunos integrantes de la comunidad cursando algunas carreras. ¿Hoy están? ¿Qué situación advierten en ese sentido? Particularmente la parte de la comunidad que está bastante excluida de lo que es el sistema educativo son las personas trans, teniendo en cuenta que por sus condiciones de vida ni siquiera llegan a terminar el primargo o el secundario, por lo tanto no van a acceder a una educación superior. Sí, el resto de la comunidad circulamos, la universidad por ahí bastante callado la boca por cuestiones de miedo y discriminación que podamos llegar a vivir pero particularmente personas trans en la universidad no se ven. ¿Y cómo caminar justamente hacia un sendero de inclusión? Con políticas, políticas públicas, políticas universitarias que nos garanticen el acceso a nuestros derechos primero y luego el resto. Políticas de inclusión, de no discriminación, de promoción de derechos.